Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Cierre de la campaña de recogida de juguetes solidarios que un año más hemos desarrollado desde el Ayuntamiento con la inestimable colaboración de las 40 asociaciones, colectivos, entidades que año tras año, además de personas anónimas, colaboráis en esta recogida de juguetes para hacer realidad los sueños de tantos niños que en estos días hacen su carta a los Reyes Magos y necesitan la ayuda de muchos pages reales para hacer realidad sus sueños. Gracias a vuestra colaboración el Ayuntamiento ha vuelto a recoger una cifra muy considerable de juguetes, en concreto 3.200 juguetes para hacer realidad, como digo, los sueños de los niños que en estos días están escribiendo su carta de deseos a los Reyes Magos. Les están diciendo que se han portado bien, que han sido buenos.